No, 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 no. No, 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 no. Bajo un mismo mando. Paz y ganancias para todos. No más broncas, más ingresos. Los que estuvieron antes saben que eso es lo mejor. Esa era la forma que funcionaba. Yo siempre lo he dicho. La guerra perjudica al negocio. La familia es muy importante, Chapo. Oye, ingresen. ¿Qué hizo? Eso no importa. Sácalo. Ahora toca pensar con la cabeza y no con el sentimiento. ¿Por qué soy encerrado? Tienes que sacarlo. No te puedo entregar gente de peso, capturas importantes que te ayuden en tu imagen. El tercer tribunal declara la inmediata libertad del Kino Guzmán. Ahora sí, agárrate. ¿Por qué se te viene la guerra, hijo de la... Pues, tenías razón, Cano. El Chapo es un traidor. Si te traicionó a ti que arriesgaste el cuello por él, más temprano que tarde nos va a querer dar en la madre a todos. Mientras esté vivo, no va a haber paz que dure. Ustedes ya demostraron que le pueden hacer frente y yo, además de hombres leales como la muñeca, les puedo dar lo que les hace falta para derrotarlos. Información. No hay peor enemigo que un ex amigo. Y el Chapo ya me debe varias. Yo le entro. Órale, pues. El gobierno federal se nos va a venir encima. Tenemos que atacar y defendernos al mismo tiempo. Mira, Arturo, Chiente y yo podemos defender las plazas de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, pero tú te vas a encargar de la cereza del pastel. Atacar al Chapo en su casa. Culiacán. Bueno, señores. Pues ahora sí que contra los tres no va a tener chance. Chiente. Gano. Tengo el calor de la sangre que hierve, Brota el sudor del miedo que se pierde. Tengo la calma que no dice nada. Soy esa brisa que se hace más fuerte. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía, voy a llegar algún día a destellar mi regreso. Tengo la tierra que cuida el camino. Tengo las ramas de un árbol sin verde. Soy quien protege la noche cansada. Tengo siluetas que vienen a verme. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía, voy a llegar algún día a destellar mi regreso. ¿Y qué van a tener? ¿Y lo pa' qué? Como si no me podía cuidar solito. Todo el camino que estoy preguntando y no me dices nada. Me van a tener aquí de todos modos hasta que se les canto. Bueno, deja de quejarte. Esto te lo hiciste tú solito por irresponsable. Por arreglar mis pedos, no necesito que me escondas. No son órdenes de tu padre, así que te aguantas. Quinito. ¿Qué tan fuerte está la cosa? Ya sabe cómo es Joaquín. Es mera precaución. No me quieras ver la cara de tonta. Dime de frente qué pasa. La salida de Quino de la cárcel complicó las cosas. Joaquín no quiere tomar riesgos. Sobre todo con él, que fue por quien se desató el problema. Estoy de acuerdo con mi hijo. Hay que prevenirse. Tengo algo importante que hacer, hermano. No me puedo quedar encerrado. Si tu papá ordena que nos quedemos quietos, pues sus razones tendrá. Para el Quino lo entiendo, pero ¿yo qué tengo que ver? Mijo, esto no es un juego. Ya bastante hiciste con salirte de tu casa para venirte para acá. La orden es para todos y todos tenemos seguridad extra mientras su papá se encarga de la situación. Gracias por el sándwich, va. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Lo hemos buscado hasta por debajo de las piedras. Arturo se ha convertido en nuestro peor enemigo. Se ha aliado con el cano y el chente. Ha roto la paz. No, Joaquín. Aquí el que rompió la paz fuiste tú al entregar al arriero. Tenía a mi hijo preso. Y la última vez que alguien de mi familia estaba preso lo mataron. Tenía que sacarlo. Tú nos prometiste paz y ganancias y nos uníamos a tu federación. Y ha sido todo lo contrario. Una guerra nueva está por empezar. No solo contra el chente y el cano, sino contra Arturo que conoce todos nuestros movimientos. Ya suficiente sangre y muerte ha corrido contigo al frente de la federación. Yo no hago parte de esta guerra más. De ninguno de los dos lados. Renuncio a tu federación. Nosotros también renunciamos. Esto ya se te salió de las manos, Joaquín. Noticias. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Ya lo buscamos en sus casas de seguridad. Tenemos gente por toda la ciudad, pero nada. O más hombres a buscarlo. Vamos a retomar ataques contra Nuevo Laredo y Juárez. Sí. Esas plazas tienen que ser nuestras. Hay que debilitarlos. Esos tres juntos nos pueden romper la madre. Estás aquí. Quedamos que no ibas a venir. Vine a pedirte permiso para ir a la cosecha. No. Pa, ya estoy listo para hacer mi primer jala. ¿Lo haces después? No se puede. Ya quedé con los gringos y tú mismo me dijiste que hay que cumplirles. No les voy a fallar en mi primer cruce. Plebe. Ándale, no seas gacho. La siembra no está en zona caliente. Y estoy mejor ahí que en Culiacán, ¿no? Órale, vas. Pero te voy a poner doble escolta. Acá. Fuerte. ¿Y qué te trae tan tenso? Cosas del trabajo. Una paz que no duró nada. Y una guerra por la que voy a tener que responder toda mi carrera si no se soluciona. Tu tarifa sigue incluyendo escucharme. ¿O eso es extra? Ven. Ven. Yo te cobró lo que quiero. Pero lo que quiero, te lo dejo gratis. Estamos. Si quieres que te escuche, te cobro de otra forma. Relájate. Que solo somos amigos cenando. Si no te relajas, entonces sí vas a ser sospechoso. Creo que no fue una buena idea. sonríe. Ya no te platiqué, pero hoy de camino a tu casa, en el taxi un idiota nos chocó. Doblamos y... y nos dio. Menos mal que no estuvo duro, porque el tipo ni se bajó a ver si le había pasado algo a su coche, ni nadie, salió a la fuga. ¿Por qué no pedimos algo para llevar? ¿Pedimos una pizza y nos vamos? ¿Pedimos una pizza y nos vamos? Una pizza suena muy bien. Jefe, ¿le puedo pedir, por favor, una pizza para llevar, la que usted me recomiende? ¿Y la cuenta? Y... la cuenta. ¡Vamos! 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 ¡Que le gana al métrico! ¡Métrico! 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 ¡Uy! 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 ¿Les toca unirse a la casaría de Arturo Bernal Leida? ¡Prepárense! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hambre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, para de irnos. Para de irnos. ¿Qué pasa? ¿Tú no te había visto? Es que casi no me mandan por acá. Mi compa va a ser buen jefe, ¿eh? Más que su papá. Se le ve buena gente. Soy Arturo Mesa, ¿qué te dicen en el métrico, ¿por qué te dicen así? Sí, pues porque no se mete en el métrico, ¿por qué no se mete en el métrico, no se mete en líneas si no es por metros. ¿Qué pasa? Eso es en el métrico, ¿qué pasa? Eso es en Culiacán. Eso es en Culiacán, de aquí para adelante seguro. Igual no cabemos en la avioneta. Pues déjeme, llamo al Toño. Te lo estoy diciendo yo. Creo que con eso basta. Sí, claro. Disculpe. No pasa nada. Se la das a mi papá, por favor. Sí, señor. Ahí, métrico. Ahí nos vemos. Don Joaquín debe estar que se lo lleva a la... A mí que el futuro ya se le escapoca. Mejor que no. No nos van a dejar en paz hasta que nos encontremos. No nos van a dejar en paz. No nos van a dejar en paz. Señor. Señor. Sí, señor. Ahorita se lo comunico. Tu jefe. Gracias. ¿Va? El cargamento ya está casi todo del otro lado. Felicidades, mijo. En un rato me regreso a Culiacán para celebrar, ¿va? Para eso te llamo. Es mejor que ahorita no regreses. La cosa está muy caliente por aquí. ¿Pasó algo? Nada que no podamos controlar. Ya cuando la cosa se calme, festejamos juntos. Tranquilo, vente a pasear, disfruta. Nada más no le digas a nadie a dónde vas. Bueno. Oye, llévate los hombres que te puse. Está bueno, pa. ¿Te deben lo que te mandé? No. ¿Qué me mandaste? Ya lo ves cuando te llegue. Órale, cuídate, mijo. Tú también. ¿Qué hubo? Que mejor no nos regresemos. ¿Y a dónde vamos? Vayamos a celebrar a lo gringo. Venga. Estamos tomando las bebidas correspondientes. ¡Pasa! Eso es todo. Gracias. ¿Cuánto tiempo duró tu paz? Estamos trabajando para calmar todo, señor. Eso no fue lo que te pregunté. Esto es un desastre. Tengo a la comunidad internacional encima por tu culpa. ¿Cómo diablo se te ocurrió sacar al hijo del Chapo tan rápido? Fue un intercambio por los hermanos Bernal Leida. ¿Y entonces dónde está Arturo? Es cuestión de tiempo para que lo encuentren. Te sientes muy seguro en tu puesto, Conrado. No te confíes. Con todo respeto, señor presidente. Este no me parece el momento más adecuado para tratar de intimidarme. Nuestra única opción sigue siendo apoyar a Joaquín para que logre tomar el control definitivamente. Ya le dimos muchas oportunidades. Si no negociamos con él, ¿entonces con quién? ¿Con el cano y los emes? Son unos psicópatas. Tenemos que facilitarle a la gente para que ataque las plazas y para que blinde Culiacán. ¿Cuánta gente? Un ejército. Esta guerra no será fácil de ganar. Pero si lo logramos, todo volverá a la normalidad. ¿Cuál normalidad? ¿Ya habló con el moreno? Está coronando su primer cruce. Ese salió mejorado. Va a ser género más rápido que yo. Ya llegaron los refuerzos. Ahora sí, Arturo no va a tener dónde esconderse. Déjame ver. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si nos toca celebrar con unas gringuitas bien güeritas y buenotas. ¿Cómo te enteraste de este lugar si no hablas un... o de inglés? Pues todo se puede compa. Pregunté dicho. Hello. ¿Spanish? No. I.D.s, por favor. ¿Quieres esto? ¿Cuánto? No. 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 Cuando sea dueño de Chicago voy a comprar este... de bar. Y voy a hacer que me traten como merezco. Como señor. Solo como señor, güey. Nos van a decir don señor. Don señor patrón. Y el gringo a la calle. ¿Qué hacemos acá, güey? Vámonos pa' Culiacán. ¿No te dijo tu papá que no? No voy a estar en un... lugar donde no hablen español. No pasa nada si regresamos. Mientras no se den cuenta. Pues órale. No. Pero con ese sitio va a haber pasado. No piensamos bien también. Vamos a matar a los hijos de la... Nosotros nos podemos dedicar cien por ciento a perseguirlo, señor. No. Eso es lo que Arturo quiere, que me equivoque y me descuide. Ustedes se quedan conmigo. Mi cabeza es el mayor trofeo para Arturo, el cano y el chente. Y no se las voy a entregar. Los militares no tienen ninguna pista todavía, señor. Arturo es astuto. Sabe que si ataca de frente no va a tener chance. Esos golpes los está haciendo para meter miedo y crear paranoia. Está buscando que salgamos por él. Y dejemos Culiacán vulnerable. Vamos a hacer lo contrario. De aquí no nos movemos. Vamos a declarar toque de queda en la ciudad. Encárguense. ¿Qué es eso? Se la manda el moreno. Los de los Estados Unidos quedaron muy contentos con él. Deja que las cosas se calmen y se lo celebramos con un pachangón que no se lo olvide nunca. Me cae que después de este viaje me voy a dormir dos días seguidos. Te dije que se iban a enterar cuando regresáramos, güey. Yo me encargo. Déjame hablar. ¿Dónde van? Soy el hijo de don Joaquín. Es el moreno. Disculpe, joven, pero... ¿Usted no debería andar con seguridad? Tú no te preocupes por eso. Solo necesito un favor. No le digas a mi jefe que nos viste aquí afuera. Su papá manda, joven. No te estoy pidiendo que le mientas. Nomás que te olvides que nos cruzamos. Y ahorita me guardo. ¿Cómo ordena, patrón? Órale. Repártelo entre todos. Vámonos. Necesitamos resultados, Joaquín. No solo ustedes. Entre tu gente y la mía ya deberíamos haber encontrado a Arturo. Pero ese se anda moviendo bien. Nosotros te dimos lo que pediste. El ejército y la federal te han estado apoyando en los ataques contra Juárez y Nuevo Laredo. Pero el Tano y Chente ya probaron de sobra que saben defender sus plazas. Otra vez hay demasiados muertos. Ese no fue el trato. ¿Qué pasó, Conrado? ¿Estás perdiendo la fe o qué? No te voy a mentir. El presidente se está cansando. Esta es tu última oportunidad. Si no tienes resultados pronto, ni siquiera yo voy a poder protegerte. Ya son las cinco y media. Ya. Si me despiertas te mato. Buenos días, Juliacán. Como muchos de ustedes saben, hay un email anónimo dando vueltas indicando que el cártel de Sinaloa declara toque de queda en la ciudad a partir de hoy a las seis de la tarde. Buenos días, mi hermosa gente de Culiacán. Parece que hay toque de queda. Ese email que está corriendo por las redes sociales nos tiene a todos un poquito preocupados. Esto es serio, queridos radioescuchas. Hay una guerra entre Arturo Bernal y Leida y el Chapo Guzmán. Por favor, tomen sus precauciones. Asegúrense de estar en sus casas antes de las seis. Que no quede nadie sin patrullar la ciudad. Hoy tenemos que encontrar Arturo Bernal. Arturo Bernal. Arturo Bernal. ¿Qué hora es? A las ocho. ¿A las ocho de la noche? Tengo un... de hambre. Vamos al mall a comer algo. Vale. Vale. Y ahora, ¿por qué todo está cerrado? ¿Qué onda, güey? Algo pasó. Algo pasó. Me cae que a ti de chiquito no te dieron leche, sino merca. Yo le resisto bien. ¿Otra? ¿Estás loco? ¿Otra? ¿Otra? ¿Estás loco? ¿Otra? Usted está bien raro. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a mi papá. ¿Para qué, güey? Se le va a llevar la... Cuando sepa que volvimos. Mejor que no saber qué pasó, ¿no? Se quedó sin materia. Préstame el tuyo. No, deje el mío en tu depo. Pero ahí hay un cargador. Mira este... ¡No te vayas a morir! ¡Arturo! ¡Arturo! ¿Dónde? ¡Ahí, en la camioneta! ¡Ahí está Arturo! Encontramos a Arturo. Repito, encontramos a Arturo Bernal Leida. ¡Mátenlo! ¡Vale, dale! ¡Ahora sí te moriste! ¡Mátenlo! Ya prendió. ¡Mátenlo! 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 ¡No! ¡Esa es tu lometa! ¡No! ¡No! Bueno, 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 bueno. ¿Quién habla? ¡No! ¿Quién habla?